Este es el momento que estaba esperando Sonamos bacano con el banano y un par de gramos Andamos mundanos, inundando el barrio, estamos, no estamos Haciendo música pa' todos mis hermanos Desde la pista me escuchan en carro Ahora en los hornos nos movilizamos Y en breve sonamos en un primer plano Yo quiero fama y también quiero plata Una mansión y también una bata Salir de noche y llegar con gatas Y hacer lo que me dé la puta gana Yo quiero fama y también quiero plata Una mansión y también una bata Salir de noche y llegar con gatas Y hacer lo que me dé la puta gana Por eso dime tú Por eso dime tú Que si soy un maldito te digo que sí Pobre junto en el club Por eso dime tú Por eso dime tú Por eso dime tú Que si soy un maldito te digo que sí Pobre junto en el club Ey Que, 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 que Que, que, que Es el U-Beat Es la street Culeándome otro beat Tú lo sabes, Ria Cheat, man Ah Perreo, Zy, ¿qué? Desde los paparos son Sí